... Agricultores Federados Argentinos, creando futuro. El martes 24 de febrero de 2015, en el Aeroclub de la ciudad de Pergamino, se realizó una jornada demostrativa sobre aplicaciones agrícolas organizada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y AgroLimpio, un espacio interinstitucional que promueve la aplicación segura de fitosanitarios y, entre sus integrantes, cuenta con Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La propuesta fue responder al interrogante, ¿hasta dónde llega la deriva de aplicación de fitosanitarios? Siguiendo las buenas prácticas agrícolas, tanto en aplicaciones terrestres como aéreas. AgroLimpio Pergamino es un conjunto, es un agrupamiento de entidades, de organizaciones, incluso de empresas y de profesionales, que lo que pretende es difundir y capacitar sobre el uso de las buenas prácticas, que son indispensables para que todo lo que sea la protección de los cultivos, el control de las malezas, enfermedades y plagas, se haga bien, eficientemente y sin riesgo, ni para el medio ambiente ni para la salud de la población. Fue una jornada muy buena, muy productiva, con una gran cantidad de público que se lleva una idea acabada de cómo se hace bien una aplicación. Los resultados fueron los que nosotros esperábamos, la verdad que fueron muy buenos y fue una jornada más que positiva, que aporta muchísimo a las buenas prácticas y a demostrar que con las buenas prácticas no generamos ningún inconveniente para las personas ni para el ambiente. Lo que primero se hizo fue una demostración de cómo se debe realizar un lavado de envases, se demostró cómo se hace el triple lavado de los envases y cómo se hace el lavado a presión de los envases. En ambos casos, luego el lavado debe inutilizarse los envases, como indica una norma de IRAM, que es la norma IRAM 12069, que establece que aplicando estas técnicas de lavado se genera una gran descontaminación de producto de los envases, por lo cual los envases no resultarían como residuos peligrosos para poder ser manipulados y entregados en un centro de cambio transitorio para su sobreciclado. Fue una parte práctica, que fueron las demostraciones de aplicaciones terrestres y aéreas que se realizaron a campo. Mediante tarjetas hidrosensibles se evaluaron las distancias máximas a las que llegaron las botas, producto de una aplicación realizada bajo las buenas prácticas agrícolas.